Buenas tardes, compañeros. Ya cuando ustedes tengan configurado sus variables de entorno en Java, también su Android SDK, la idea es que les salga este pantallazo que tengo acá presente. Si les sale este pantallazo, van a empezar a hacer su primer proyecto en Android. Entonces vamos a hacer el Hello World Android. Hello World Android. Bien, primer programa Hello World. Bien, entonces acá les da un acceso para crear nuevo proyecto. Create new project. Entran a create new project, le dan clic. Tan pronto le dan clic, les sale como un entorno de distintas aplicaciones prediseñadas con las que podrían arrancar. Entonces en estas aplicaciones prediseñadas, quiero que arranquen con una básica, pero que venga ya con una plantilla predefinida. Entonces no me van a utilizar en ceros o una super básica tampoco. Una de botones. Esta viene una actividad de botones, pero la que quiero que me arranquen es esta. Van a arrancar con una anti-activity. Una anti-activity. Entonces esta es el primero. Son plantillas diseñadas para que vengan con algún modelo a desarrollar. Entonces me ingresan a la anti-activity, la señalan. Por favor, la tienen que señalar. Si no queda como moradita, si no queda señalada, no la están cogiendo. Están cogiendo otra. Si no queda señalada, no la van a coger. Entonces van a coger la anti-activity. No, que si yo les digo, hagan una con GPS, posicionamiento global, por allá una de Google Maps, o por ejemplo, para crear con hardware. Listo, podríamos, o con otro lenguaje de programación, C++. No, en este momento, la que yo quiero que me cojan es la anti-activity. Esta. La señalan. Y al darle señalar, acá vamos a hacer nuestra aplicación que se va a llamar aplicación en tilde. Ojo, yo ahí le estaba metiendo las tildes y eso nos va a arrojar problemas sin tildes. Y va a hacer aplicación super market. Si, digamos, super market. Es nuestro guía de ejemplo. Aplicación super market. Vale. Aplicación super market. Va a ser la grabación. Listo. Entonces, me señalan esta aplicación super market. Y después de esto, ¿cierto? Si ustedes van a sus empresas y los ponen a hacer hardware o software para Android, la empresa normalmente debería tener un dominio. Entonces van a utilizar el dominio de sus empresas. Yo creo que es mi caso particular. Yo sí tengo un dominio en la web, ¿cierto? Donde está publicado mi, donde está publicado mi empresa. Entonces, yo voy a utilizar mi dominio que está en la web, mi dominio. Ahí pego mi dominio. Pues para mi caso. Pero como no todos ustedes tienen dominio, solo cuando vayan a sus empresas pueden refrescar este video tutorial y acordarse, ah, ahí tenía que pegar el dominio. Cuando estén en la empresa y les digan, la aplicación debe estar pegada a su dominio. Ese es todo ese momento. La aplicación debería estar pegado a su dominio. Es en solo este momento, cuando estén en las empresas, que sean hardware o software, debe estar pegado a su dominio. ¿Listo? Este pueden hacer caso transparente. Dejarlo como está, que estamos en la vida académica en este momento. Y es en la fundamentación académica en este momento. Ahora, aquí, presten atención. Es la ruta donde está quedando el proyecto guardado. Miren, me dicen que está quedando en Miguel Android Studio Projects. O sea, que si yo voy a esa ruta, expando el explorador. Y en el explorador me voy a esa ruta. ¿La cogí bien? No. Era la ruta C. ¿Ruta C qué? Ruta C users. Para mi caso. Está quedando en usuarios. Usuario mío, que es Miguel. Ahí me aparece una carpeta que dice, ¿cuál era? Android Studio Projects. O sea, ¿qué hay en Android Studio Projects? ¿Dónde quedó? Android Studio Projects. Ahí está quedando mi proyecto. Yo acá tengo otras que son backups, que eran con las que trabajaba el año pasado. Y ahí está todo el proyecto que hemos desarrollado. Pero como este Android Studio está en ceros, lo abro. Y acá se va a crear mi proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí se está creando mi proyecto. Bueno, ya sé dónde está la ruta. ¿Dónde queda guardado el proyecto que ustedes están haciendo? ¿Lo necesitan? ¿Lo quieren subir a la web? ¿Compartirlo a sus compañeros? ¿Dónde queda? Esta es la ruta donde está quedando su proyecto. ¿Vale? Y ahora, ¿qué lenguaje vamos a usar? El hijo de Java. Van a usar Kutlin. Lo van a dejar en Kutlin. ¿Vale? Y sistema operativo para el que van a desarrollar de sus dispositivos móviles. Entonces, todos los dispositivos móviles que ustedes tengan, los distintos dispositivos móviles que ustedes tengan, este u otros dispositivos, o por ejemplo, el de atrás. El televisor, tienen sistemas operativos. Lo que vimos en un tutorial. Esos tienen sistemas operativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que esto, yo quiero que esto quede pegado al sistema operativo, uno de los más sencillitos, pero que están actualizados al momento de hoy. Marchalo. Si aparecen varios, Marchalo, debe ser el último, Marchalo. Entonces, se pegan al sistema operativo Android 6.0, 6.0, al Marchalo. ¿Vale? Al 6.0. Los vamos pegando al 6.0 en Kutlin. Bien. Van pegándose al Kutlin. Ya le damos, ya después de haberlo utilizado el Marchalo, debería habilitarse la pestañita de Finish. Por aquí, a mí me está diciendo que estos dos puntos no están permitidos. ¿Yo dónde le metí dos puntos? Yo no sé dónde metí dos puntos. Me está diciendo el carácter dos puntos no es permitido en el nombre de los paquetes. Entonces, me voy acá. Yo debo tener un error. Ah, mírenlo. ¿Dónde están los dos puntos? Por ahí tengo un errorcito. Me está diciendo que no es permitido. Trabajo el nombre en el URL. En la URL, acá. Ah, de pronto entonces quitémosle el HTTP se ver. ¿Listo? Sí, señor. Ricardo, tenías toda la razón. Estaba pegándolo, era con HTTP, yo le estaba diciendo HTTP, HTTP dos puntos, anteslas, anteslas. Pero él me dice, no, compañero, tan solo ve el nombre de la URL y ya. Y sale ya para pintura. Entonces, ya se me habilita el Finish. Esto que yo hice es solo si ustedes están en empresa, en industria, en industria de electricidad, electrónica, de hardware o software. Es si les dicen, pégalo al dominio. Entonces, ahí en ese momento ustedes se acuerdan de este video y lo ven. Nada más. El resto, déjenlo como está. Y le dan Finish. Al darle Finish, él ya me empieza a generar el proyecto. Ya ingresa la generación del proyecto. ¿Vale? Entonces, ya hicimos nuestro primer proyecto de Android Studio. Lo está generando. Ahí está generando. Yo con esto finalizo esta grabación. Yo con esto finalizo.